Mario Alvarado de Super Channel, allá en Piedras Negras, quien nos tiene información relevante de la frontera coahuilense. Excelente noche, Mario, ¿qué información nos tienes? Buenas noches a todos por allá, y efectivamente, pues el tema migratorio siempre da algo de qué hablar acá en la frontera, y les informo que desde el jueves pasado, un menor de 16 años junto a su padre, estaban tratando de cruzar hacia la vecina ciudad de Gautaz para alcanzar el sueño americano. Bueno, desafortunadamente, la fuerte corriente provocó que el padre de este menor, pues, fue arrastrado y se hundiera. El joven logró cruzar e informarle a la patrulla fronteriza lo que estaba ocurriendo. Se montó un operativo por parte de ambas corporaciones, patrulla fronteriza y el grupo Beta en aerobotes, para tratar de localizar a este hombre. Desafortunadamente, no fue hasta esta mañana, cuando, pues, algunas personas que estaban haciendo ejercicio en el paseo del río, entre el Puente Internacional Número 1 y el Puente Internacional 2, pues, detectaron un cuerpo que estaba atorado en unas piedras, y, pues, elementos de bomberos lo trajeron a tierra, y, pues, todo confirma, todo confirma que se trata de la misma persona que desde el jueves se encontraba desaparecida. Viste playera en color rojo, pantalón de mezclilla, y es de aproximadamente 30 años de edad, corresponde con las características, y, obviamente, la Fiscalía hizo el levantamiento del cadáver para trasladarlo a la morgue y realizarle la necropsia de ley, y tratar de identificar la identidad de esta persona que fue encontrada esta mañana sin vida, flotando en el río Bravo. Y, en más información, pero que se genera en el municipio de Zaragoza, Coahuila, les informo que en la calle Arroyo de la Colonia Manantiales, bueno, pues, estaban haciendo un rondín de vigilancia, y varias personas que les acercan a una unidad, les comentan a los oficiales que en un domicilio marcado con el número 110, pues, había un fuerte olor a putrefacción, pero el vecino ya tenía muchos días que no lo miraban. Bueno, pues, resulta que cuando entran los oficiales, pues, detectan que el cuerpo ya tenía varios días de haber muerto, esto porque lo encontraron en avanzado estado de putrefacción, esto derivó en que, obviamente, se acordonara el área, y hasta estos momentos se sigue investigando la causa de la muerte de este hombre que ya está identificado, se trata de Mario Alberto Garza, de 37 años, se investiga este caso porque no se ha esclarecido si es una muerte violenta, si es una muerte natural, o es un suicidio. Estamos trabajando la información y también estamos esperando más detalles por parte de la autoridad que en estos momentos sigue trabajando para saber qué fue lo que pasó exactamente allá en la Colonia Manantiales de Zaragoza, Coahuila. De momento, el reporte acá en el norte. Lamentable la información de esta tarde, Mario. Muchas gracias por la información, que tengas un excelente fin de semana. Excelente fin de semana para todos.